¡Hola! ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay perros en la Antártida? ¿Cómo sobreviven los caracoles al invierno? ¿O por qué los logotipos de las camisas siempre están a la izquierda? Sí, yo tampoco. Pero confía en mí, en realidad hay una razón para estas y muchas otras cosas en tu vida diaria. ¿Qué tal el logo de las camisas? Por lo general se colocan en el lado izquierdo de la camisa. Una de las razones es histórica. La mayoría de los uniformes militares fueron diseñados de esta manera. Las personas también usan sus manos derechas para dar un apretón de manos, lo que significa que el logotipo siempre será visible en el lado izquierdo. Si hubiera un camino vertical desde la tierra hasta el cielo y conduces a 96 kilómetros por hora, te tomaría alrededor de una hora llegar al espacio. Apuesto a que lo convertirían en una carretera con peaje. En 2006, alguien inventó vender Nueva Zelanda en una subasta en línea. La oferta inicial fue de menos de un centavo. Después de algunos interesados más, alcanzó los 3 mil dólares. El sitio finalmente vio la subasta y la eliminó. La fuente Comic Sans es la que menos le gusta al mundo. Fue creada a mediados de los 90 por Vincent Conier. Y el propio diseñador solo la usó una vez. Las gafas de sol aparecieron por primera vez en el siglo XII en China. No solo bloqueaban el sol, sino que también ayudaron a los jueces a ocultar sus emociones mientras interrogaban a las personas. El algodón de azúcar fue inventado por un dentista en 1897. La gente se enteró del dulce unos años después en la Feria Mundial de St. Louis, donde fue presentado como hilo de hadas. ¿En serio? Varias décadas después, otro dentista le dio al dulce su nombre actual. Pero la receta del dulce de azúcar se remonta a la Italia del siglo XV. Cuando se le preguntó cuál era su coeficiente intelectual, Stephen Hawking respondió, las personas que se jactan de sus coeficientes intelectuales son perdedores. Las manzanas que compras en el supermercado probablemente fueron cosechadas entre agosto y noviembre. Después de eso, se cubrieron con cera, se secaron con aire caliente y se almacenaron en lugares fríos. La fruta tarda de 6 a 12 meses en llegar a los estantes. El papel higiénico se hizo popular en los Estados Unidos a principios de la década de 1900. Antes de eso, la gente usaba todo tipo de cosas como cáñamo, encaje, lana, hojas y mazorcas de maíz. La ballena azul es el animal más grande que se haya conocido. Pesa tanto como 30 tiranosaurios rex o 40 elefantes, y su boca es lo suficientemente grande como para colocar 100 personas. La estatua de la libertad llegó a los Estados Unidos en junio de 1885. Al principio se suponía que la estatua era un faro, pero la antorcha tenía un brillo muy tenue y nunca fue buena en ese trabajo. Hablando de puntos de referencia, la Torre Eiffel fue originalmente destinada a Barcelona, pero la ciudad rechazó los planes del diseñador. Afortunadamente, la Torre encontró su hogar en París, donde sirvió como entrada principal a la Exposición Internacional de 1889. Un hombre de Gran Bretaña cambió su nombre a Tim Price con 10 P's para dificultar que los telemarketers lo pronunciaran. Vaya. Los científicos han descubierto que los guipardos se sienten atraídos por la colonia Obsession de Calvin Klein. Ahora usan el olor para atraer a los grandes felinos a las trampas de filmación. Las Islas Canarias llevan el nombre de perros, no pájaros. El nombre español, Islas Canarias, significa la isla de los perros. La temperatura más fría jamás registrada en la Tierra fue de menos 98 grados Celsius. Fue capturada por mapeo infrarrojo térmico por satélite en la Antártida. Si respiraras aire tan frío, tus pulmones se congelarían. Eso sería un poco desagradable. Suecia tiene un total de 221 mil 831 islas. Aproximadamente mil de ellas están deshabitadas. Casi suena a que Suecia solía tener una luna que se desmoronó o algo así. En 2019, la población humana creció hasta 7 mil 700 millones de personas. Hay un sitio web donde puedes ver el aumento en tiempo real. ¿O no? Hay más de 190 países en el mundo y 41 de ellos reconocen el lenguaje de señas como idioma oficial. Un fotón tarda 4 mil años en viajar desde el núcleo del sol hasta su superficie. Sin embargo, solo le toma 8 minutos para cubrir la distancia del sol a la Tierra. Parece que el sol es bastante viscoso, ¿eh? Cuando los caracoles hibernan, se adhieren a alguna superficie y se cubren con baba. Y los cerizos construyen nidos debajo de los árboles caídos utilizando todo tipo de materiales. Cuando la luz solar alcanza la superficie de la luna, la temperatura allí puede alcanzar los 127 grados celsius. Pero cuando se pone el sol, la temperatura puede bajar a menos 173 grados celsius. Las serpientes pueden sentir un terremoto 5 días antes de que ocurra y comenzar a excavar en sus nidos. El bostezo de un animal depende del tamaño de su cerebro. Cuanto más largo es el bostezo, más grande es el cerebro. Me siento tan inteligente de repente. Los animales que ponen huevos no tienen ombligo. Y los únicos dos mamíferos que ponen huevos son el ornitorrinco y el equidna. Lo que le da sabor a tu comida es tu saliva. Sin ella no podrías sentir lo deliciosas que son las papas fritas. Los científicos también creen que al ajustar tu dieta, puedes cambiar la forma en que experimentas la comida. Hay muchas variaciones de bebidas de chocolate, pero la receta original se remonta a los mayas. Tomaron frío el chocolate caliente y agregaron chiles en lugar de azúcar. Bueno, confiaré en su palabra de que era bueno. La primera guía telefónica apareció en 1878. Solo tenía 50 números de teléfono, incluidos negocios, oficinas e individuos. El trébol generalmente tiene solo 3 hojas. Tienes suerte si obtienes uno de 4, pero la mayor cantidad de hojas encontradas en uno solo fue 56. Wow, prácticamente un ramo. Está científicamente comprobado que los humanos no pueden caminar en línea recta sin un punto visual. Si tienes los ojos vendados y tratas de caminar derecho, eventualmente terminarás haciendo círculos. Los camellos tienen 3 párpados y 2 filas de pestañas para proteger sus ojos de la arena. Durante una tormenta de arena también pueden cerrar sus fosas nasales por completo. Un tipo llamado Felix Semdex tiene el récord mundial de resolver el cubo de Rubik en solo 4.22 segundos. Por cierto, el creador del rompecabezas en 3D necesitó un mes para resolverlo. Hoy, los centavos contienen casi 92% de cobre y el resto es 8% de níquel. Pero antes de 1965, los cuartos estaban hechos de plata 100%. El borde exterior de un centavo tiene 119 ranuras. Adelante, cuéntalas. Es imposible estornudar mientras duermes. Tu cerebro apaga ese reflejo. A los perros no se les ha permitido poner patas en la Antártida desde 1994. Son especies no nativas y pueden comprometer la salud de las focas. Las latas se inventaron en 1810, pero el abrilatas vio la luz casi 50 años después. Ok, me rindo. ¿Cómo rayos abrieron las latas hasta entonces? Deja tu suposición en los comentarios. Si decidiéramos comprimir la línea de tiempo de la Tierra en un año, los humanos aparecerían el 31 de diciembre a las 11.59 con 23 segundos. Sí, tarde para la fiesta, pero contentos de haberlo hecho. Las duchas frías son más beneficiosas para tu salud que las duchas calientes. Incluso se sabe que aceleran el metabolismo. En 1826, Escocia quería replicar el Partenón griego, pero agrandar toda la construcción. El proyecto nunca se completó. Alaska es el único estado de Estados Unidos que se puede escribir utilizando solo una fila del teclado curry. Ah, y la palabra curry en sí misma son las primeras seis letras en la fila superior del teclado que comienzan desde la izquierda. En la Inglaterra del siglo XVIII, las piñas eran un símbolo de riqueza. Costaba una fortuna importarlas al país. Esa fue también la razón por la cual la fruta se usaba como decoración y casi nunca se comía. Si multiplicas 1,089 por 9, obtendrás el número inverso. 9,801. Ah, vaya. Contrariamente a su nombre, solo el 45% del subterráneo de Londres está realmente bajo tierra. Cuidado con la brecha del andén. Y los pepinos son la mejor cura para el mal aliento. Presionar una rebanada contra el paladar ayuda a eliminar todas las bacterias malolientes. Oye, ¿qué bacterias malolientes? Nadie me dijo nada al respecto. ¿Puedes oler mi aliento? Ay, amigo. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.